hola qué tal acá francisco de nuevo pues he vuelto he vuelto después de un par de semanas en las que pasaron varias cosas que bueno el objetivo de este vídeo es explicar lo que ha estado pasando este último tiempo porque no he estado subiendo contenido por más de que tampoco hay una gran masa de gente esperando que yo haga algo más después sobre todo porque han pasado solamente dos vídeos que he hecho pero de cualquier manera para un poco rellenar espacio y otro poco para tener algo que decir supongo planeaba hacer esta pequeña actualización contando lo que fueron estas semanas ahora que lo veo en realidad no pasaron dos sino tres semanas desde mi último vídeo el de persona 2 pero explico la primera esas tres semanas la estuve jugando no haciendo mi vida cotidiana digamos y los que es que fue un jueves el vídeo fue subido un jueves debido fue subió un martes que estoy diciendo esa semana estuve jugando y post puse a servidos para esta para este canal y en la sin y la semana siguiente la semana del primero de agosto fue terrible porque estuve con problemas de insomnio sentimos escuchando ruidos de alguna parte del lugar donde vivo que no pueda precisar que eran y me estaba empezando a dar bastante estrés y estaba teniendo problemas para considerar el sueño capaz me dormía a las 6 o capaz me dormía a las 8 un día creo que a las 10 recién pude dormir un par de horas antes de ir a trabajar y los días que por ejemplo un sábado me terminaba levantando a las 3 era no era muy nada bonito eso y obviamente estaba cansado todo el día este no me sentía con ánimos de preparar un vídeo de después editarlo que es realmente una paja y así fue toda la semana del primero de agosto y fue ir a trabajar como pude y el resto del tiempo dormir llegaba a trabajar me echa una siesta de dos horas así son las cosas con el paso del tiempo puede dilucidar qué es lo que era como el jueves el jueves 4 pude encontrar que era era una persona de dos pisos más arriba que estaba haciendo una cosa en particular estaba más intrigado en saber qué era realmente lo que estaba haciendo esta persona que en que pare digamos porque esta persona hacía estos sonidos capaz a las 8 capaz a las 10 no es un horario tan horrible no como para que te impida dormir pero yo siempre tuve medio problemas para dormir y capaz me dormía a las 3 o a las 4 y despertarte a las 8 es una porquería lo que hice fue ir y preguntarle a esta persona qué es lo que estaba haciendo y resulta de que tenía como elementos de gimnasio en su casa no sé exactamente cómo hacía tanto ruido con eso pero era así y lo curioso es que es la persona que vive dos pisos encima de mi departamento o sea el departamento que está en el piso entre los dos está vacío y por lo tanto supongo yo que el sonido rebota dentro del edificio que no tiene ningún mueble y hace que llegue más fuerte a donde a mi departamento decía llegaba más fuerte a la parte de mí a la parte del dormitorio esa era realmente la tragedia me impedía miedo dormir porque acá en que son dos ambientes no acá en donde tengo la computadora y el sofá y esas cosas este se siente bien o sea si hay sonido no es tan molesto no y no impide dormir supongo yo encontré esta persona hablé con él y me contó lo que estaba haciendo le expliqué que estaba teniendo problemas para dormir que no le estaba pidiendo que deje de hacer ruido sino de ver si podía hacer algo como para bajarlo un poco y si intentó hacerlo y funcionó de hecho toda la semana anterior o sea toda la semana siguiente a esa que la anterior a esta semana la semana del 8 esta persona no hizo ni un solo ruido lo cual estuvo perfecto es muy bueno el problema es que yo ahí me contagié de kobe así que estuve toda la semana anterior con bastante cansancio físico mucosidad todos lo normal hoy no me sentía apto ni sonaba decentemente como para hacer una grabación ahora ya tengo el alta digamos todavía no estoy 100% recuperado me pica un poco la garganta tengo que tratar un poco de tos siento la nariz tapada ese tipo de cosas pero puedo vivir digamos y puedo más o menos explique puedo más o menos hablar y va a sonar decentemente supongo ahora me siento con el tiempo y con la salud como para volver a hacer vídeos así que eso haré así que si planeo seguir haciendo vídeos de hecho tengo varias ideas pensadas que quiero hacer que ya estuve trabajando en algunas en todo este tiempo que estuve encerrado en el departamento así que si a partir de ahora voy a intentar de que hayan más vídeos en el canal voy a ponerme a trabajar en crear las cosas que quiero hacer tengo varias ideas pensadas sobre todo de música y algunas de videojuegos pero las voy a ir creando así que estén atentos qué más puedo decir bueno ayer salió el tease de tipa my tongue la nueva canción de los chili peppers con unas con un verso bastante extraño de kiedis que es lo usual para él no todos esos ya 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 pero aparte de eso que no me resulta malo al contrario de hecho siempre admiré que el tipo tenga el valor de publicar canciones tantas canciones con con letras sin sentido que son sonidos o con scat se dice además de eso tiene una muy interesante línea de bajo sobre todo la parte que es el verso digamos y también la batería es una también bastante interesante así que fueron 15 segundos pero lo suficiente como para yo sentirme ilusionado con lo que va a llegar y lo bueno es que vamos a tener tipa my tongue este mismo viernes así es el viernes 19 vamos a tener tipa my tongue con vídeo oficial y todo acá en nuestras vidas de vuelta y cuando llegue vamos a opinar a ver qué es lo que hay tengo la esperanza de que sea una canción funk y divertida como las que han hecho en los años 80 digamos con el sonido que generan ahora no suena bastante interesante muy bien esto es todo por hoy nos veremos en el próximo vídeo adiós